Bueno, estamos acá con The Miner, la verdad que nos invitó para venir acá. Bueno, es un almuerzo para Wilder y su grupo, y pues la verdad que nos invitó acá nosotros también, y Doñadores pues está ahí ayudando a servir la comida. Y yo creo que todos estaban aquí, listos ya para comer. Y así como lo ven amigos, pues la verdad, gracias por la invitación también acá, que nos ha hecho Mañol, mi hijo, la verdad pues que le agradece a él. Y todo este grupo que también aquí está en el trabajo, y el grupo de Wilder, como lo pueden ver amigos. Yo creo que nomás solo este grupo lo invitaron, no es todo, entonces tal vez va a haber alguna invitación más, todo el grupo, pero ahorita pues por lo pronto solo las que estamos acá. Y si quieres tomátenla. Todavía está ahora comida, hay bastante, y para otras cuatro o cinco personas más. No, no. No, no. Yo creo que sí. tenemos al burro comiendo quien sabe puras ganas como sea me llamas está caliente la comida está la pareja que doña esperanza también la noche como usted cuidado esperanza se va a quemar las piernas que le cayó el arroz se va a quemar la espalda 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 si se va a quemar la espalda se va a quemar la espalda Sí, porque están preguntando por qué estamos comiendo. Pues yo no sé tampoco. ¿Tienen hambre? Principalmente porque tienen hambre. Pero, como les digo, el tamaño es para ir a agradecer a todo el canal, ¿verdad? El video de Chambita. Ok. También por el... Como ha sido así, por el tiempo que hemos quebo ahí también. Porque también participaron ahí en el canal. Cuatro meses. Cuatro días. Cuatro. Cuatro días. Esa es una semana. Pues sí, un agradecimiento ahí a Wilder, al canal y a todo. Ok, entonces sí, ahora sí ya sabemos. Bueno, si es amigos, como pueden oír aquí a Mayne, pues la verdad que es un agradecimiento por la ayuda, creo yo, que le dio Wilder. Entonces, pues, se le agradece también por la comida, la verdad, pues que... Él también quiere, pues, agradecer con al muerto, por lo que le ayuda a todos los jueces. Lo que le han hecho, ¿verdad? Entonces, yo también agradezco a Dios también, primero. Y por lo que le ayudaron también, ¿verdad? Que Wilder le regaló, ¿verdad? Como... Bueno, un regalo, digo yo, como algo... Unos reconocimientos, no sé cómo se le puede llamar, pero la cosa es que es una ayuda y que él ya lo tiene ya... En proceso de ya de empezar, ya de trabajar, ¿verdad? Entonces, no se ha visto ahorita que ha empezado nada, pero... En pocos días, pues, ya estará, pues, construyendo su casita a él también. Pues, gracias a Dios. Entonces, también a las personas, bienvenida a todo el grupo también de VideoChapin, que han estado aquí también acompañando, ¿verdad? Porque la verdad que se les agradece a ellos también. Y, pues, a todos los suscriptores también que han visto y han colaborado con varias, muchas personas también que lo han hecho. Pues, se le agradece por su apoyo. También, y nosotros por ver el canal, por suscribirse, por apoyar también a los canales de VideoChapin, a Rochapin y Maynor. Se le agradece todo el personal. Entonces, así es, amigos. Entonces, yo creo que le damos gracias a Maynor también por la comida, porque la verdad que la comida es sagrada. Y entonces, vamos a comernos un taquito, porque si no, vamos a hacer nada. Así es, entonces. Continuaremos un... Bueno, yo creo que todo el personal se va ahorita. Ya comimos, ya comieron. Entonces, gracias por venir. Que aquí, pues, venadoris también ya comió. Yo también. Los perritos también le dieron mucho, pero ellos quieren más. ¿Ya, a ver? Ya, ahí va, sobra. No, no, sí, ya. Gracias por venir. Ahí estamos. Vamos a seguir lo echando, porque... Hay que seguir. No. Bueno, ahí va mi esperanza ya. Pues, va pues, mi esperanza. Gracias, Maynor, por la comida. Bueno, pues, todos se fueron ya, ya comieron y todos. Bueno, bueno, pues, bueno, bueno, gracias también por venir. Gracias, nos vemos. Feliz tarde. Bueno, gracias. Bueno, así es como todo, pues, ya agarraron ya sus puestos para irse, la verdad, porque quieren que todavía lo jale. Tienen que ir a trabajar, entonces, nosotros creo que también ya nos vamos a irnos ya para la casa. Ya no, ya no, ahorita solo barrer y luego, pues, irnos para la casa. Bueno, bueno, gracias por la comida, pues, mi hijo, la verdad que venimos aquí, pues. Y el grupo que aquí le han echado el gano, ¿no? Ahí está la primera vez, Gustavo. Sí, no, pues, venimos un rato aquí. No, no, yo estaba aquí. Y esa que salió ya tarde. Es cierto. Y por la leña que no se sacó. Por la leña que no. Yo le cuento mi quina. Y hacía falta bastante. Y ahí tuvimos para desoplar todas las mujeres. Pero, ¿qué haces a eso? Quedó así como quedó, porque no estaba así. Es que cuando yo toqué así, no entraba mi dedo y dice, no, dice, yo te levantaba acá. Y por eso comienza a amasar un plazo, para que se pueda amasar. Lo que tiene que hacer es el pedazo más pequeño, para que ya al dar, lo tiene que dar dos. Ah, eso sí. Para que se pueda más rápido. Y es que también estábamos haciendo unas cosas ahí, cuando yo me di cuenta, esto ya no tenía casi leña. Sí, pues. Y una hora pasó así. Es que la leña se apaga, no es que tire llamas, sino que solo humo, un medio de la hija. Bueno. Bueno, bueno, ya salieron todos para afuera. Y después, sí. Sí. Y sirve, porque todavía usamos una que ayer hicimos una venta y nos sobró leña y hoy la terminamos de usar. Ah, sí, esto es lo mismo. Hay que ordenar las sillas, quitar los manteles, tirar la basura a la basura. Y dejar las mesas. Yo iba a decir, ¿de quién es ese teléfono? ¿Quién es ese? Yo creí que no iban a venir. Bien. Y como ya era tarde. Bien, le dije yo, vamos aquí a las doce y media, le dije, porque tal vez todavía les falta. ¿La comida era a las doce? ¿Y venimos comiendo a las dos de la tarde? ¿Será? No. No, como a la una era. A la una. Porque ahorita tal vez son las dos. A la una, menos, a las dos y media, a las dos y cuarenta, estamos con menos, que son las una y cuarenta. Va, sí, entonces. O sea, damos más de cuarenta minutos. ¿De estar comiendo así? Sí. ¿Es como a la una? ¿De estar comiendo así? Sí, no, era muy tarde. Estaba más o menos temprano. Bueno, entonces, la verdad, pues nosotros creo que nos vamos a retirar también. Ya todo se terminó. Ahorita nomás solo están haciendo la limpieza. Iba a dejar las mesas a su lugar. Luego, pues, yo creo que... Ese era todo por ahora. Pues, esta invitación fue por la ayuda que le dio Wilber acá, pues, de su casita va. Entonces, de agradecimiento, un almuerzo. Hasta la próxima, menos.